Tuvimos un caso de homicidio al oso con arma de fuego, presumido lente calibre 9 milímetros. Este hecho ocurrió el día de ayer, aproximadamente a las 22 horas, en la vía pública del barrio Villa Armando. Resultó víctima fatal Julio César Ibarra Recalde, de 31 años, indicando como supuesto autor de este hecho a una persona desconocida, de sexo masculino, con una remera del Club Flamengo. Una vez consumado el hecho, fue rescatado por otro sujeto a bordo de una motocicleta, en el cual se dieron a la fuga. Se tuvo conocimiento a través del amigo del fallecido, quien es vecino de la zona, quien se apersonó hasta la comisaría del barrio Villa Armando. Inmediatamente el personal de patrulla se constituyó en el lugar, encontrando a esta persona tendida en el suelo, en posición de cubito dorsal, ya sin signos de vida, quien fue auxiliado posteriormente por personal del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, hasta la sala de urgencia del Hospital Regional Local, donde fue atendido por el médico de guardia, quien constató el deceso de esta persona. Se dio participación al personal del Ministerio Público, al médico forense, quien inspeccionó el cuerpo, constatando una herida de arma de fuego con orificio de entrada, sin orificio de salida, diagnosticando como causa de muerte shock y polémico. Terminados los trámites, el cuerpo sin vida de esta persona fue entregado a los familiares. Según averiguaciones se está realizando, esta persona se encontraba frente al domicilio, en compañía de otros amigos. En un momento dado, llegó una persona de sexo masculino con una remera del Club Flamengo, y sin mediar palabra, realizó un disparo contra la humanidad de esta persona, para luego darse la fuga a pie, y a metros de lugar fue rescatado por otras personas, a bordo de una motocicleta, para luego darse a la fuga.